Hola, soy Claudia y en este vídeo os voy a explicar cómo hago el jabón líquido en mi casa. Este jabón me sirve tanto para lavavajillas, o sea, bueno, para platos, ya sea en lavavajillas o limpiando a mano, y para limpiar ropa a mano o con lavadora. Es muy fácil de hacer, económico y ecológico, así que, bueno, paso a enseñaros los ingredientes que necesitáis. Empezamos rallando la pastilla de jabón. Yo he elegido hacerlo por este lado, pero cualquier lado iría bien. El caso es que acabéis teniendo una taza de ralladura. Ahora ya tenemos la pastilla de jabón rallada, nos ha sobrado media y no he seguido rallando más, porque si veis, queda muy en polvo y entonces no se llena tanto, pero en cambio si os quedara así, porque la pastilla es más blanda, porque yo estoy usando dos pastillas diferentes, pues sí, llenáis una taza. Otra cosa que quería comentaros es la pastilla que elegir. Se puede elegir cualquier pastilla de jabón, pero yo os recomendaría una tipo lagarto, o de jabón de castilla, o de jabón de marsella, o por supuesto una hecha caseramente, ¿no?, por el tema de los ingredientes, para que sea ecológico y más seguro. Y un apunte que quería hacer es que la pastilla lagarto está hecha con grasas animales, a diferencia que la de jabón de marsella y jabón de castilla, lo digo por si nos está viendo algún vegetariano. Una vez tenemos ya la pastilla rallada, vamos a poner a calentar un litro de agua, porque es la proporción para una taza de ralladuras de jabón. No hace falta que hierva el agua, así que cuando empiece a salir vapor, ya podemos echar la taza. Otra cosa que quería explicaros es que, bueno, cuando tengáis este jabón hecho, veréis que no hace una espuma increíble, y bueno, esto no significa que no limpie, significa que no le hemos añadido ningún agente químico que haga emulsionar de forma extra, que es lo que se le añade a los jabones comerciales, entonces no os preocupéis, va a limpiar igual de bien, o mejor, porque la espuma no significa más limpieza. Vale, como veis se empieza a humear, entonces es el momento de echar la pastilla. La vamos echando y removiendo, para que así se mezcle mejor. Hemos calentado el agua, porque así se deshará antes el jabón, y antes lo tendremos hecho. Entonces, he añadido otro litro de agua, porque en mi caso necesito otro litro de jabón, y también su correspondiente taza con jabón rallado, y como veis ahora, ya no hay grumitos, entonces sería el momento de apagar el fuego, y dejarlo enfriar. Ahora solo nos queda pasar el jabón de la olla a el recipiente que utilicemos, del cual el recipiente que usemos, podemos usar tanto una botella de refrescos, como una cosa así, yo en el caso de jabón para los platos voy a usar mi antiguo recipiente, porque tiene este dosificador y que me va muy bien. Ahora ya tenemos una botella entera y llena, y podríamos añadirle ralladuras de limón para que quede un olor cítrico, o aceites esenciales, o si quitáis la parte de la pulpa, más que ralladuras, podríais echar el limón entero. Yo he decidido cortar la piel del limón, porque el limón es bactericida, y le va a dar muy buen olor, y bueno, lo he cortado en trocitos no muy pequeños para que no se escape por mi tapón. Y entonces, bueno, pasamos a echarlo aquí. Pues ya tenemos aquí nuestro jabón líquido, ya listo para usar, en este caso le he puesto el limón, como os he dicho, pero es opcional. Para la lavadora tendréis que mirar qué medida usáis de jabón, yo utilizo como un vasito, pero dependerá de la dureza del agua y también del jabón que utilicéis, pero bueno, ya veréis que os va a funcionar muy bien.